Eiza González se delata, un mensaje oculto confirmaría romance con Maluma ella solita se puso la trampa y los fans se dieron cuenta de sus intenciones después de que te dimos a conocer que Eiza González anda tras Maluma y como prueba un revelador vídeo de un evento al que ambos acudieron en Estados Unidos, ahora la actriz mexicana volvió a hacer de las suyas y gracias a una foto que subió a Instagram pudo haber delatado que si anda con el colombiano su romance habría quedado expuesto sin querer. Y todo esto gracias al mensaje con el que acompañó la imagen que dio de que hablar no solo por como posa, sino por lo que se ve en un hueco en su vestido o, y baby, escribió Eiza al pie del material donde posa sentada sobre las gradas y enseñando la espalda con vestido sin lentería varios fans se dieron cuenta de su mensaje oculto, pues si bien no mencionó el nombre de Maluma, con la palabra baby que muchas veces ha usado en sus canciones, así como con un extraño emoji, lo dijo todo y. No se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.